El resultado fue bueno, principalmente porque lo que se buscaba en primera instancia era concientizar a los vecinos, o informar, concientizar e informar a los vecinos que estamos trabajando para tratar de mejorar la situación de la seguridad del barrio, pero más allá del barrio en el cual estamos insertos en este momento, sino más hacia la zona de San Rafael también, y en definitiva, todo el área que nos involucra aquí en Punta del Este, dado que somos continuamente víctimas de asaltos, de distintos hurtos, asaltos, robos, como le queramos llamar, en definitiva, estamos viviendo un momento de inseguridad, y entonces era empezar a concientizar a los vecinos y unirnos al resto de los grupos, tarea que estamos llevando adelante, tomando referente por grupos de distintos barrios para unificarnos con el resto de los barrios y poder llevar adelante medidas en común tendientes a protegernos entre nosotros, al menos en la medida que podamos. Todos los inviernos, últimamente, está habiendo acciones, digamos, hay inseguridad, pero este año arrancó mucho más temprano y con mucho más intensidad. En realidad yo me vine a vivir a Uruguay, soy argentino, del interior de Argentina, hace muchos años que vine, pero ya definitivamente hace casi dos años, y me vine en realidad porque en Argentina teníamos una sensación de inseguridad, realmente no me había pasado nunca nada en Argentina, a nuestra familia tampoco. Vinimos aquí por esta cuestión de que queríamos evitar esta sensación de inseguridad, y la realidad es que desde que vinimos aquí tuvimos tres robos concretamente, el último hace 15 días aproximadamente, donde entraron mientras estábamos nosotros, si bien se llevaron cosas menores como una bicicleta y demás, entraron a la noche mientras estábamos nosotros, y lo mismo ocurrió en las dos cuadras aquí del barrio, y al integrarnos con los demás grupos, que es lo que estamos queriendo buscar, digamos, nos damos cuenta de que en realidad son muchísimos, muchísimos los casos que ocurren diariamente. Esto va a afectar, entendemos, a la economía del lugar, y si afecta a la economía del lugar, bajando las tasaciones de los terrenos, los alquileres, la ocupación, como estamos viviendo realmente en este momento, donde ya vimos que la ocupación fue mucho menor, y en parte creemos que ocurrió por esto, en realidad vamos a entrar en un círculo vicioso, al haber menos entrada de divisas, tal vez haya menos fuentes de trabajo, y tal vez haya más inseguridad, y es justamente creo lo que tenemos que atacar, la inseguridad en el que nos estamos viviendo, y la cuestión económica.